El sistema bancario español ha pasado por una profunda crisis realmente, sobre todo provocada por un exceso de capacidad instalada. Exceso de capacidad instalada que significa una burbuja inmobiliaria, un exceso de financiación en el sistema por encima de todos los países de nuestro entorno y un exceso de capacidad instalada en términos de oficinas, sucursales y posiblemente número de entidades. De hecho, si puedo proporcionar algunas cifras, las antiguas cajas de ahorro han pasado de significar 50 en el sistema financiero a tan solo dos. Bueno, deberíamos considerar también los siete bancos que heredaron el negocio de las antiguas cajas de ahorro. Otras cifras, por ejemplo, nos pueden dar idea de la magnitud de la reducción de la capacidad instalada, como por ejemplo que se ha producido una reducción de oficinas, sucursales, bancarias y de empleados en el sistema financiero del orden de magnitud de entre 30 y el 40%. Entonces, una de las principales lecciones aprendidas de la crisis ha sido reducir el tamaño del sistema financiero, reducir la capacidad instalada y, por supuesto, realizar un proceso progresivo y paulatino de desapalancamiento en el sistema financiero. Hay otras lecciones de la crisis que, por supuesto, yo creo que no deben ser olvidadas. La primera de ellas sería que si los bancos hubieran dispuesto de un entorno de gobernanza y de controles internos mayores, más potentes y más fuertes, posiblemente la dimensión de la crisis no hubiera sido tan amplia y tan profunda. En algún momento se relajaron los criterios de concesión de operaciones. Las operaciones se concedían, sobre todo, basándose en el colateral, el valor del colateral y no en la capacidad de repago de los clientes y esto fue una de las principales razones por las cuales la crisis dañó tan profundamente determinados balances bancarios y determinados modelos de negocio. No obstante, hay que decir que no todo el sistema financiero se había afectado. Hubo bancos que, si contaban o bien contaban con criterios de gobernanza mucho más estrictos o se habían diversificado bien internacionalmente o por otro tipo de negocios que realmente sufrieron a un menor nivel el impacto de la crisis. Respecto a qué lecciones se pueden aprender de lo que es el modelo tradicional de los bancos españoles, yo creo que los bancos españoles han demostrado ahora mismo, por supuesto, una gran capacidad de adaptación. Muchos de ellos han sido los primeros en invertir y en adaptarse a las nuevas tecnologías y en invertir en digitalización y además poseen un negocio de retail y de pequeñas y medianas empresas muy potente que yo creo que es un modelo a seguir y a estudiar por parte de otros bancos. Adicionalmente, en todo este proceso de desapalancamiento y de reestructuración, la banca española ha sido capaz de reducir los costes y ganar en eficiencia, con lo cual yo creo que se sitúa en una posición muy favorable para competir ante los retos del futuro.